está grabando que te pasó que no viniste alejandro te extrañamos te extrañamos te extrañamos ahora una foto te extrañamos si necesitamos una foto calida coña como se nota que me extraña ahora estamos pasando bien dame los pies de estos los pies de aquí pequeñas dos millones eso no ves caminando patada no dobles las rodillas no dobles las rodillas no dobles las rodillas no dobles las rodillas yo también me hago estira los brazos estira los brazos estira los brazos y para esto si que viniste es equipado claro con todo así mira genial mira ya ya paramos la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación